Vale, y los batidos 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 Vale, a ver Cosas que tengo que hacer Eh... Y los batidos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por cierto, por cierto ¿Tú estuviste esa noche? ¿Tuviste la movida Que pasó anoche? Si la vi ¿Qué tal? No entendí por qué secuestraron Yo tampoco Es que claro, tú tenés en cuenta que nosotros No estábamos en la banda Con lo cual Cero se entera de Cosas, pero no se entera De todas las cosas Cuando estábamos llegando al Matasanos Vale, pues Cuando estábamos llegando al Matasanos Lo único que sabíamos es que la compañera Había desaparecido Y la estábamos buscando He sido yo el encargado De conseguir el armamento Para Para ir La salvamos Y luego explicó un poco por encima Las cosas, luego me tuve que ir Porque iban a hablar de cosas Supongo que de banda Y Y acto seguido Me 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 fui a mimir Porque Porque tenía mucho Mucho Pero que mucho sueño Salió bastante clean Las cosas como son Fue bastante bonito Fue bastante bonito Claro, claro O sea, nuestro problema no es De hecho, ¿qué coño? Cero trabaja con Con esta misma gente Cero sabe quién es esta gente Por eso Cero no hablaba Porque Y cuando hablaba Era susurrando Solo que luego vinieron al local Y pues ahora Supongo que sí que lo sabrán Pero 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 si yo no tengo ningún problema con carnicero Ni con carnicero Ni Ni con Ni con Con Rip De hecho Ambos me Quedan bastante bien No lo sé Y ella Tampoco lo sabe exactamente Porque Estaba inconsciente O sea Eso Nos enteraremos A lo largo de los días Supongo Uy, no, no, no Sí De hecho Me parece raro Que hayan pillado El Badulaque En vez de Del local De De esa banda Porque El tótem Está Por eso Digo Pero yo que sé Yo que sé Supongo que Que querrían Que querrían Que querrían Que querrían Tenemos fotos De todos Le hemos robado Todas las pistolas Los cuchillos Menos obviamente Comida Agua Y Y tal Eso Y que A ver Es que dudo mucho Que hubiera Policía Despierta A esas horas Maris ¿Qué te haces Esta vez? ¿Qué te digo De mantener El dinero Y los productos ¿Eh? ¿Qué estás liando? Nada ¿No estás haciendo Nada? No me fío Soy lo que estás haciendo Alguien ¿Qué pasa?